1979, Maxine, es una chica que aspira a convertirse en una actriz pornográfica, consume cocaína y se autodenomina un símbolo sexual, que ella y su novio Wayne junto al equipo de grabación conformado por RJ, como el director, su novia Lorraine como la encargada de sonido, los actores, Bobby Lynn y su novio Jackson Hole, y él como el productor, realizan un viaje en furgoneta hacia una granja privada como locación para filmar una película para adultos en formato casero llamada, Las hijas del granjero, llegan a la granja y Wayne se dispone a hablar con el dueño mientras que RJ y Lorraine discuten de que ella es mojigata para trabajar en estas películas, el dueño pensando que es un intruso, lo recibe con hostilidad y lo apunta con su escopeta, Maxine lo ve y se alista con el arma de Wayne en la guantera, Wayne le explica que hablaron por teléfono sobre la pensión que alquilan y él le dice que tiene razón pensando que busca un lugar para quedarse, les indica a los demás que todo está bien, bajan el equipo de rodaje y Maxine mira a una señora asomándose en la ventana, el señor los conduce al lugar y les cuenta que la casa era un refugio para los soldados durante la guerra civil, contempla la figura voluptuosa de Maxine y le dice que no recuerda que haya mencionado que vendría con más personas y para evitar problemas, Wayne le ofrece más dinero, él lo acepta con cierto desagrado hacia él y a los demás por sus aspectos, les comenta que su esposa está en la casa de al lado y molesto les pide que tengan un poco de discreción, Wayne con sarcasmo le responde que lo tendrá, Lorraine descubre que el señor no sabe que harán una película y Wayne le responde que no tiene idea y espera que se mantenga así, tiempo después proceden a filmar las primeras escenas con Bobby Lynn y Maxine sale a dar un paseo, ve un lago y se dirige hacia el muelle, decide meterse a bañar mientras que la esposa del señor la observa sin saber que hay un caimán acechando, cuando estaba por salir el caimán la persigue pero logra salir justo a tiempo, mira a la señora y le pide que venga a la casa, ella entra y la invita a una limonada, le muestra fotografías de cuando era joven antes de la primera guerra mundial y cuando fue bailarina, le dice que su rostro es especial y que es hermosa, toca su cuerpo y en ese momento llega el señor en su camioneta, le dice que debe irse y que será nuestro secreto, corre hacia la casa y se encuentra con Wayne quien la estaba buscando para seguir con la película, inhala un poco de cocaína y posteriormente graba sus escenas, el señor ve que hay dos vasos en la mesa y la señora va a la casa, descubre que están filmando una película y mira a Maxine imaginando que es ella, regresa a su casa y comienza a seducir al señor pero el ya no siente deseos debido a su vejez y por su corazón, celebran por terminar de grabar la mitad de la película y Lorraine ve a Wayne y a Maxine, les pregunta como pueden amar a alguien y acostarse con otros, ella le responde que solo es trabajo y que puede decidir a quien amar pero no con quien quiere acostarse y para demostrar que no es una mojigata, les dice a todos que quiere actuar en la película, RJ no está de acuerdo porque es el director, ella le responde que nadie vendrá a ver la película por la trama y le pregunta cuando se volvió tan mojigato, Wayne como productora habla con RJ, le dice que la vida imita al arte y le explica que si ella está hablando en serio, lo va a hacer aunque a él no le guste y que ninguna de las tres es una buena chica, Maxine y Bobby preparan a Lorraine para la grabación y RJ llega con recelo, Wayne le entrega la cámara y proceden a filmar la escena, tiempo después todos se acuestan a dormir y RJ está destrozado por lo de Lorraine, sintiéndose rencoroso, decide irse y renunciar a su película pero aparece la señora, le pregunta si se siente bien y lo comienza a seducir, le dice que se detenga y ella lo apuñala. Y después se lleva las llaves de la furgona. Lorraine descubre que no está RJ, lo busca por toda la casa y ve que la puerta está abierta, echa un vistazo y Wayne la asusta, le dice que al despertar RJ no estaba en la cama, él piensa que está procesando todo lo que pasó, que vuelva a la cama y le pide que lo ayude a encontrarlo, él lo busca en el establo y pisa accidentalmente un clavo, nota que hay alguien afuera y se asoma en los orificios para ver quién es. Lorraine va a la casa de los señores, le explica que está buscando a su novio y él le pregunta si ha visto a su esposa. La deja entrar y le dice que hay otra linterna en el sótano, ella va y al bajar los escalones encuentra la linterna pero al regresar se queda encerrada. Decide buscar otra salida pero al encender la luz descubre el cadáver de un hombre mutilado, Jackson oye algo afuera y al salir ve al señor con su escopeta tratando de encontrar a su esposa y él se ofrece a ayudarle. Se dirigen al lago y se separan, haya un auto sumergido y se topa con él, le dice que no está en el lago y él le responde que por andar con poca ropa tiene intenciones de seducir a su esposa y decide dispararle. Lorraine intenta salir y entre las herramientas encuentra una pequeña hacha, la señora entra a la casa y va a la habitación de Maxine, se acuesta junto a ella y comienza a tocarla y a besarla, Lorraine golpea y logra romper la puerta, intenta abrirla pero el señor la ataca con un martillo. La amenaza para que permanezca en el sótano y después enciende el televisor para no escuchar sus gritos sintonizando a un predicador. Maxine abre los ojos, se horroriza al ver a la señora y Bobby Lynn se despierta por el grito, ve a ver que es lo que pasa y se cruza con la señora y ella le dice que estaba en su cama, después inhala una línea y Bobby Lynn sale a buscar a los demás, mira a la señora en el muelle y se dispone a ayudarla a regresar a su casa pero ella la abofetea, la califica de ser una ramera y la empuja hacia el lago. Maxine busca a Lorraine y a R.J. pero ve a la señora y el señor. El señor dirigiéndose hacia la casa para asesinarla, la buscan por todos lados y van a su habitación, él se sincera con ella que es especial y que la ama, comienzan a besarse y con el riesgo de su corazón, tienen relaciones sexuales donde Maxine está escondida debajo de la cama, aprovecha el momento para escabullirse sigilosamente y logra salir, se dirige a la furgoneta pero ve un cuchillo ensangrentado atravesando una llanta y el cadáver de R.J. Oye los gritos de auxilio de Lorraine y se lleva el arma, llega a la casa y la libera, desesperada le grita que todo es por su culpa y de Wayne, corre despavorida pero es asesinada por un disparo por los señores. Maxine los oye y descubre que ellos son los culpables de la muerte de los demás e intentan llevarse el cuerpo de Lorraine, ella convulsiona y debido a la impresión, el señor muere de un ataque al corazón. Maxine la apunta con el arma, le ordena que le dé las llaves de la camioneta y le dice que están en la cocina, les grita que se pudrirán por todo lo que hicieron pero ella sin remordimiento le responde que ambas son iguales. Maxine presiona el gatillo pero el arma estaba descargada, la señora toma la escopeta pero debido al impacto del disparo sale expulsada violentamente, ella logra esquivar el disparo donde coincide con el predicador que fue intervención divina. Va donde ella donde se ha roto la cadera y le suplica que la ayude, sube a la camioneta y acaba con ella aplastándole la cabeza, quinala otra línea, agradece al señor con ironía por su intervención y escapa poco antes del amanecer siendo la única sobreviviente. Tiempo después, llega la policía al lugar y se horrorizan por la escena del crimen, se revela que Maxine es hija del predicador donde huyó de casa y se llevan los cuerpos, un policía le informa al sheriff que encontraron una cámara de video y otro policía se pregunta que filmaron con esto. La película termina con el sheriff que juzgando por el aspecto de la cámara le responde, una enfermiza película de terror.